El día de hoy, mañana y pasado mañana, estaremos viendo tres aplicaciones que nos ayudarán con el inglés. Con el English Pronunciation. Sí, si tú pronuncias así el inglés, esas aplicaciones te podrían ayudar muchísimo. No vamos a hablar de aplicaciones que te ayudarán a iniciar desde cero. Pero necesitas quizá un poquito de conocimiento muy básico, simplemente conocer algo de vocabulario y algunas frases quizá. Pero claro que también se puede empezar a aprender con esas aplicaciones, quizá costaría un poquito más de trabajo. Creo que con las bases que traemos de la escuela, si es que en tu escuela te dieron inglés y no fue un maestro que se saltó todas sus clases, bueno, podría ayudarte. Yo voy a empezar con esta aplicación que se llama English Listening and Speaking, que es una de las más sencillas que vamos a traer. Y las de mañana y pasado las mostrará Citlaly. Ok, lo que nos ofrece esta aplicación es algo muy sencillo. Todo está en inglés, por eso digo que el conocimiento básico de inglés. Por lo que vi, no se puede poner en español. Veremos las características principales. Vámonos rápido, no voy a entretener mucho en este aspecto. Pueden cambiar su información de usuario de este lado, su ranking, dónde se encuentran. Yo pues acabo de empezar y me encuentro en el lugar. No sé en qué lugar estoy, pero estoy muy abajo de seguro. Al principio sí te saca un poquito de onda el esquema o la interfaz, cómo se presenta, ya que es sencilla. Pero de lo sencilla que es, no sabes por dónde empezar o no te indica, ah, inicia por aquí. Sí te pone niveles, fácil, intermedio, inglés americano 1 y inglés americano 2. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, por ejemplo, vámonos a Easy. Tenemos aquí unas cosas que se pueden seleccionar. Pero empecemos por lo básico. Vámonos aquí a Daily Topics. Y nos pone educación, casa y hogar, compras, charlas cortas, en fin. Por ejemplo, pongamos mi día, que hice donde me fui. Y yo seleccioné este que es programa de TV. Si lo seleccionamos, una cosa a notar, tiene anuncios. Porque es la versión de prueba. Pero tiene versión de paga también. No son tantos tan invasivos, simplemente cuando pasas de una sección importante a otra. En este caso, tenemos una conversación, ¿sale? Una conversación sobre el tópico que elegimos. Si le ponemos a play. Comenzará a leernos la conversación. Podemos hacer la letra más grande. Podemos hacer la letra más pequeña. Podemos alentar en la manera en la que nos lo leen. Y aunque parezca que la persona está hablando con un poco de alcohol encima, pues nos hará entenderlo de una manera más fácil. Ahora, ¿cómo interactuar con esto? Si regresamos y le damos a esta W azul, nos pone como un tipo juego. Podemos ayudarnos con el audio, pero dice que lo tenemos que descargar. Para esto, nos vamos otra vez a donde está y en la nubecita que tiene a un lado. Ahí lo va a descargar y ahora sí. Nos vamos de nuevo y ya lo podremos escuchar. Estoy tan cansada. La palabra que estamos buscando es have. Nada más la ponemos en el orden correcto y listo. Conseguimos los puntos. Vamos en continuar y así iremos con esa misma conversación llenando palabras. Y por lo que vi no tiene como tal un fin. Se repite la conversación una vez que terminas, pero te cambia la palabra que tienes que encontrar. Y así ir reforzando toda la conversación, ayudándote del vocabulario, que es lo que vamos a ver a continuación. Nothing. I'm just going to stay home and... ¿Qué será? Relax. Ay, ay, ay. Podemos ponemos, si nos equivocamos, le damos clear y otra vez relax. Y ahí está. Vamos sumando puntos. Y esta es una manera de interactuar. Tenemos otra manera de interactuar que es en la S. Y aquí tenemos que completar las oraciones seleccionando eso. I'm so bored. Ya, correcto. Y así vamos con la misma conversación. Esto en el primer nivel. Si se fijan, sí se requiere como cierto previo. Easy, intermedio, American English. Aquí ya noto, nos pone lo mismo. No nos pone la misma forma de interactuar, ya que ya es un poquito más avanzado. Simplemente nos vamos a la lección. Esperamos el anuncio. Y tenemos como tal la conversación completa con el audio, la ayuda de las palabras y el vocabulario. Si queremos nutrirnos un poquito más, no de la traducción, sino del significado de la palabra en mismo inglés. Y aquí sí tenemos cuestionarios. Tan simple como eso. Un poquito ya más avanzado, ya para que le dediques más tiempo. Y comienzas a generar conversación. Nos vienen también historias cortas en diferentes niveles o tópicos nuevamente. Por ejemplo, en Estatua de la Libertad. Esperamos aquí esta cosa. Y ya nos pone una historia corta sobre el Estatua de la Libertad. Seleccionamos la palabra y nos aparece esto. Podemos encontrar sinónimos, podemos encontrar más vocabulario en este lado. Por ejemplo, Effective Learning. Tiene muchas cosillas que, como les digo, es una interfaz sencilla. Los botones están muy accesibles, pero sí tienes que irle buscando para descubrir todo lo que te puede ofrecer. Siendo que no he terminado de encontrar todo lo que ofrece. En esto del vocabulario, por ejemplo, ponemos una nueva lección. Le damos en Continuar. Yo, por ejemplo, elegí Español. Y nos da aquí Range, distancia. Es el vocabulario. No podemos elegirlo de otro idioma al inglés. Es del inglés al idioma que estás manejando para que sepas lo que significa esa palabra. Y claro que te da Range, la pronunciación. Listo, puedes ir seleccionando las palabras, saber lo que vas aprendiendo, tener como tu propio diccionario de lo que más te interesa aprender. Y si se fijan, tenemos muchas, muchas más secciones. Practicar para ciertas certificaciones también, por ejemplo. Tiene muchas secciones en las que ustedes pueden practicar de diversas maneras. Más abajo nos podemos encontrar incluso con algunos otros juegos y las mismas interacciones que ya vimos en un inicio. Aquí tenemos simples cuestionarios. Me había encontrado este, de Hangman Duffel. Es el juego del horcado. Sí, entonces aquí van eligiendo. No es esto. Ah, ya más o menos tienen que adivinar la palabra. Nos encontramos también en este. ¿No dicen en Quest? Vamos a la misma. Chief. Lo que escuchamos tenemos que escribirlo. Y ya por último, para no hacer esto más largo y que les tenemos más recomendaciones, además, para mañana y pasado, vámonos a, por ejemplo, Kid Vocabulary. Y nos pone muchas palabras que tenemos que encontrar en una linda sopa de letras. Como ven, son bastantes las que tenemos que encontrar. Pero, bueno, se pueden entretener un buen rato e ir aprendiendo. Que es a veces lo que sí, lo que falta sí, el vocabulario. El vocabulario. Es todo por la recomendación del video del día de hoy. Esta aplicación ofrece más de lo que mostramos aquí, pero les muestro lo que me pareció más interesante, lo que pude ir descubriendo yo a lo largo de todo este día. Y las recomendaciones de mañana y pasado, de verdad, que están muy interesantes para que no se las vayan a perder. Como sabemos, actualmente es mucho más importante adentrarte a esto de los idiomas. Se está convirtiendo en un requisito. Casi, casi. Sobre todo si sales de la universidad. Y como te diría cualquier tío, tía, padre, ma. El inglés te abre muchas puertas. Ventanas y lo que quieras. Y la tecnología, las aplicaciones, los medios, estos dispositivos nos están entregando otra manera de aprenderlos. De una manera más sencilla, de una manera más dinámica, más divertida, más entretenida. También ya hemos traído aquí Duolingo, que es una de las más conocidas. Pero hay muchas, muchas aplicaciones. Puedes dejarme en los comentarios, te lo pediría de favor, que alguna otra recomendación que tú tengas. A lo mejor ya spoileas las de mañana o pasado. Pero retroalimentándonos entre todos para seguir aprendiendo, seguir descubriendo un montón de cosas que nos podemos encontrar en las tiendas de aplicaciones. Hasta la próxima. Es simple.